Yo soy la libertad, porque el amor así lo quiso Te entrego mi corazón, por unas flores nomás Amo la libertad, sobre todas las cosas Doy mi sangre, que es tu sangre Porque un corazón no se puede comprar Y hoy me quiero morir, por lo que tú no morirías Pueden quitarme la vida, pero la libertad jamás Y hoy me quiero morir, por lo que tú no morirías Te quedaste sola, Mariana, otra vez Ya te marchaste, Mariana, para nunca más regresar Los niños quedaron llorando, te vas de la mano Fue la libertad, enamorada en la luna De tu coraje y tu voz Hoy te recuerdo la granada que te lleva dentro de su corazón Disculpenme señor, no quiero herir su corazón Secó sus últimas lágrimas, después me voy Ya me vendrán a buscar Porque encontraron mi bandera, que bordaba en secreto Con tanto amor y tanta pasión Y hoy me quiero morir, por lo que tú no morirías Pueden quitarme la vida, pero la libertad jamás Hoy me quiero morir, por lo que tú no morirías Te quedaste sola, Mariana, otra vez Ya te marchaste, Mariana, para nunca más regresar Los niños quedaron llorando, te vas de la mano de la libertad Enamorada en la luna, enamorada en la luna Enamorada en la luna, de tu coraje y tu voz Hoy te recuerdo la granada que te lleva dentro de su corazón Ya te marchaste, Mariana, para nunca más regresar Los niños quedaron llorando, te vas de la mano de la libertad Enamorada en la luna, de tu coraje y tu voz Hoy te recuerdo la granada que te lleva dentro de su corazón Hoy te recuerdo la granada que te lleva dentro de su corazón Hoy te recuerdo la granada que te lleva dentro de su corazón